¿Cansado de tener IP numérica de tu servidor de Minecraft o cualquier otro juego y no recordarte cuando tus amigos te piden para ingresar a tu servidor a tal punto que te frustras y decides no seguir pagando el hosting? Pues déjame decirte que en Binx Hosting vas a poder tener tu IP con letras más conocido como subdominios totalmente gratis pero antes si estas buscando el mejor hosting para crear tu servidor gaming visita nuestra pagina binxhosting.net elige tu juego y usa nuestro cupon frejol para tener un 15% de descuento Ponte cómodo porque empezamos con el tutorial Ya estamos en nuestro panel en el apartado address que sería dirección vas a ver la IP numérica y el puerto de tu servidor si lo copiamos y lo pegamos en la lista de servidores de esta forma tal como lo estoy haciendo ya se podrá ingresar normal Sin embargo a veces nos podemos encontrar con el subdominio del hosting como lo estas viendo ahora si lo copiamos de igual forma y lo pegamos en la lista de servidores también estará nuestro servidor listo para ingresar Si deseamos obtener la IP numérica de este subdominio ingresa a la pagina wo.is.dns luego pegas el subdominio del hosting le das en buscar y te dará su IP numérica si en caso lo necesitas saber Aquí no termina todo solo te quise enseñar esta información Ahora vamos a crear nuestro subdominio gratis con el nombre de nuestro servidor en el panel dirígete en el apartado subdominio le das en el botón crear subdominio Luego te saldrá esta ventana ahí eliges el dominio bim.p y agregas el nombre de tu servidor por ejemplo pondré bully donde dice allocation eliges el puerto primario Ya con eso creamos nuestro subdominio ahora copiamos con un clic y lo pegamos en la lista de servidores de esta forma como verás nuestro servidor estará listo para ingresar Pero espera hay veces que el subdominio que creamos posiblemente no le funcione a ciertos jugadores de tu servidor esto es totalmente aleatorio Es causa de como está estructurado la creación de subdominio de Cloudflare y no podemos hacer nada al respecto Pero te daré unos trucos para evitar estos incidentes Primera forma copias el puerto de tu servidor y lo pegas al costado del subdominio que creaste tal como lo estoy haciendo yo Ya con esto si o si el servidor le saldrá conectado a tus jugadores Segunda forma sería comprando nuestra IP dedicada que te dejará tener el puerto oficial de Minecraft 25.565 de Java y para Bedrock 19.132 o cualquier otro juego Recuerda que esto se paga mensualmente Ya con esta IP dedicada el subdominio que creamos por ejemplo bully.bin.p si o si le saldrá conectado a tus jugadores sin necesidad de agregar el puerto al costado Tercera forma necesitas comprar un dominio propio que por cierto también vendemos en nuestra página Ya con esto se hace otra clase de configuración DNS tipo A y tipo CBR de Cloudflare Para que no tengas que comprar IP dedicada y te salga si o si conectado el servidor Que increíble información te acabo de dar Si te gustó este tutorial y quieres que haga otro video de la tercera forma de configuración de subdominio Que te acabo de comentar hace rato Apóyame dejando tu me gusta Comenta que te pareció el video Y comparte con las demás personas Te habla el Tío Bins